El Muvim, el museo lleva ya varios años trabajando con Mila Lambert para preparar, para buscar todos los fondos, que son muchísimos, como podremos ver el día 13. Y los Lambert son una familia francesa que vivía en París, que en un momento determinado decide huir de la vorágine y de las vanguardias culturales de París y de aquel entonces de Berlín, y decide buscar la pureza y la tranquilidad en una tierra y busca España. Y viene Jávea, se instala aquí, como veis en esta casa que nos ha servido para hacer hoy todas las entrevistas y las charlas con Mila, y a partir de ese momento ellos empiezan a desarrollar toda su trayectoria como grabadores, como ilustradores, como incluso también algo literatos, desde Jávea. Y nos plasman toda la belleza de esta tierra alicantina, nos plasman toda la vida política de ese momento, estamos hablando de los años a partir de 1920, y para nosotros, para la Diputación, consideramos que era una exposición que no podíamos dejar a un lado, y por supuesto teníamos que traer para que todos los valencianos pudieran verla. La labor del MUBIM, a la hora de buscar y de hallar y de poner en valor todo lo que tenía, ha sido un ingente trabajo, porque tenían un montón de documentación, estamos hablando de más de 3.000 ilustraciones, de más de 4.000 grabados, de un montón, como te digo, de textos que sus padres y su abuelo tenían sobre la vida política en ese momento, y no sé, yo creo que no sabemos ni de cuántas cosas estamos hablando, porque es que es un montón lo que tienen. Y hemos intentado seleccionar en estos dos, dos años y medio, lo que entendemos que puede interesar más al pueblo valenciano, puesto que ha sido lo que ellos han trabajado desde su estancia en esta finca de Jávea. Ella tenía muchísimo material, porque no solamente fue su padre, sino también su abuelo, quien empezó con los grabados y con las ilustraciones, y bueno, tenía en su casa de París, incluso aquí, un montón, un archivo importantísimo, pero no estaba inventariado, no estaba catalogado, no estaba organizado, y eso ha sido una labor propiamente del MUBIM y de la Diputación, la que ha permitido saber qué es lo que los Lambert tenían como legado, para que todos podamos verlo. Todo lo que se han llevado de aquí, los libros, las fotos que han encontrado, los cuadernos, todo eso, esto aquí estaba muerto, y el día que yo me muera, pues mis hijos no tendrán la paciencia, además, yo conozco un poco la historia, pero todo esto va a tomar vida gracias al inventario que han hecho, que era un tostonazo, yo no lo hubiera hecho jamás, no hubiera encontrado nunca la persona, ellos lo han hecho con un respeto enorme, y me han enseñado en el museo cómo están colocados con papeles especiales para que no se tome el agua, y que lo que enseñamos ahora en el MUBIM, las 2.000, 4.000, no sé cuántas obras que dicen que tienen, que nos van a enseñar, es lo alto de la cúspide, pero que nosotros esperamos, porque como hemos anotado las diferentes etapas de lo que ha hecho, las diferentes personalidades que ha conocido, los diferentes sitios donde ha hecho sus estudios, donde era un bullicio de autores, de artistas, que habrá un especialista que dirá, oye, dadme a mí ahora, dejadme, prestadme, todo lo que es referente a Múnich o no sé cuántos, o lo que pasaba en 1900 no sé cuántos. Toda mi vida me he sentido responsable de esta biblioteca, de los grabados que hay, que hoy día son muy apreciados. Y para mí, yo siempre he tenido la ilusión de que mi padre se va a morir y yo porto la flameta, y que yo podía transmitir, prolongar la cosa, y que la única, porque los mis hijos han estudiado a Francia, y la que los amigos han muerto más muerto, la que portaba la flameta y que podía hacer vivir a mi padre y mi abuelo y la familia nuestra y sávia del comienzamiento era yo.